Una respuesta oficial que se da en voz de Angélica Rivera, una respuesta oficial que se da en voz del vocero presidencial que hoy ha dado entrevistas y que nos dice que estamos frente a un asunto en donde hay un convenio con un empresario que resulta que es contratista del gobierno mexicano y que además es el dueño legal de la casa. Ese me parece que sigue siendo el corazón del asunto, independientemente del valor de la casa, independientemente de otras consideraciones, ese por mil razones es el punto principal. Denise, ¿qué piensas de todo esto? No es un tema de una casa, es un asunto medular para México. Tiene que ver con el conflicto de interés, la relación entre empresarios y el gobierno, la relación entre una televisora y el poder político, la forma en la cual se celebran y después se revocan licitaciones, básicamente cómo se usa y se ejerce y se comparte el poder político y económico en México, de forma irregular, de forma opaca, cuestionable, sin rendir cuentas. Y por eso este caso ha traído tanto el interés de la prensa internacional, Carmen, del New York Times, del Financial Times, del Economist, porque pone de relieve algo que debería ser un escándalo y que en democracias como la estadounidense ya hubiera llevado a reclamos de dimisión del presidente, hubiera llevado probablemente a un acto de impeachment por parte de la oposición. Esta es una crisis, y muy grave, que el gobierno de Enrique Peña Nieto ha desestimado y frente a la cual ha respondido torbemente. Y el video de la señora Angélica Rivera solo agrava la crisis y la torpeza con la cual se ha manejado este asunto, porque yo veo errores de forma y de fondo. ¿Cuáles son los errores de forma de la respuesta de la señora Rivera? Tiene un tono indignado, molesto, no siente que rendir cuentas sea una obligación, sino lo ve como una concesión que nos hace, un favor que nos hace. Tiene un tono de regaño, ¿por qué la cuestionamos? Ve los cuestionamientos como un tema de honor, no de rendición de cuentas, no como algo válido, legítimo, incluso necesario en una democracia. Tiene un tono condescendiente a lo largo de los siete minutos. No tengo por qué compartir esta información, pero lo haré, no porque es algo necesario para la democracia, sino para defender la integridad de su familia. No es obligación, desde su perspectiva, rendir cuentas, pero lo es desde el momento en que ella recibe y ejerce recursos públicos. Lo cual hace todos los días porque tiene un staff de más de 30 personas en Los Pinos. Da órdenes, pide plazas, interviene en la política pública, no es una ciudadana cualquiera. Es la esposa del presidente y su vida patrimonial desde ese momento deja de ser privada. Y esto, por la forma en la que responde, ha llevado a un furor en las redes sociales, precisamente por el tono con el cual ella le comunica esta información a la ciudadanía que tiene derecho a saber. Y según no ve un tema de fondo muy grave, no toca el problema central que es el conflicto de interés. Dice que conoció al señor Hinojosa, pues como hubiera conocido a un taquero, a un maquillista. Y no dice cómo es que ese hombre era dueño de una compañía que ganó inicialmente la licitación del Tren México-Querétaro, licitación revocada, seguramente porque Presidencia de la República ya sabía que tu reportaje iba a salir, porque ya habías pedido información sobre él y sobre el grupo IGA y Presidencia sabía que tenía una bomba en las manos. Entonces, mejor anular la licitación que tener que lidiar con el hecho de que él había ganado. Ella no menciona ese tema, no menciona el hecho de que ese señor que tenía negocios inmobiliarios y con el cual platiqué el tema de que quería construir una casa, pues que ese hombre había recibido ganancias de más de 8 mil millones de pesos en contratos cuando Enrique Peña Nieto era gobernador del Estado de México y que había ganado la licitación después revocada. Y un tema que sale una y otra vez en las redes sociales, creo que lo puso sobre la mesa en un tuit Jesús Silva Herzog Márquez, es si la compra de la casa fue legal, ¿por qué venderla? Y si la licitación fue absolutamente transparente, ¿por qué revocarla? Muchas dudas, muchas preguntas que ella no responde de forma creíble o adecuada. ¿Cómo es que conoce al señor Hinojosa y por qué él compra los terrenos de al lado de la casa que Televisa le transfiere? Según la investigación que tu equipo realizó, la inmobiliaria compra los terrenos el mismo día que Televisa le transfiere la casa a esta fantástica y maravillosa actriz. Luego ella diseña una casa con un arquitecto al cual le da instrucciones, ella pide que sea elaborada a su gusto, eso ocurre y firma un contrato de compra-venta después de construir la casa, que es, yo no conozco un solo caso de que eso ocurra en México. Y finalmente con una tasa de interés de un préstamo que le da una inmobiliaria que fue constituida, pues al parecer tan solo para la elaboración de esta casa, porque no tienen una sola propiedad además de ella, le da un contrato de compra-venta con una tasa de interés del 9%. Cuando todos los mexicanos comunes y corrientes pagamos hipotecas con una tasa de interés del 13%. ¿Cómo es que ella consigue ese fantástico descuento? Y luego mi pregunta final, el papel de Televisa en todo esto. Lo que ha ocurrido parece una escena de la dictadura perfecta, la última película de Luis Estrada. Regreso al tema del papel de Televisa en todo esto. ¿Acaso Televisa le paga 88 millones de pesos a una actriz por un contrato de no exclusividad, para que no compita en otra televisora después de no haber trabajado en años para Televisa? ¿Televisa transfiere casas a todas sus actrices o solo a las que se casan con un presidente? ¿Por qué no había cubierto el tema en el noticiero de López Dóriga y luego anoche es la primera nota y sacan el video en horario estelar y además la empresa la defiende? Yo creo que hay ahí un tema, insisto, con el cual comencé este análisis, que fue el de la relación de una televisora con el poder político y la forma en la cual la televisora interviene, regala, compra y en este caso pues ha formado parte de un escándalo muy grave. Y para concluir, ¿qué tendrían que hacer de forma distinta, Carmen? Porque probablemente esto no va a terminar aquí. Va a ser urgente un cambio de mensaje, de estilo, de forma de respuesta ante la crisis. Bueno, abre su declaración patrimonial del presidente, por ejemplo, ¿lo te convence? No, porque como nos hemos enterado en esta ocasión, hay una forma de ocultar la riqueza que es vía su esposa. Qué bueno que haga pública su declaración patrimonial de una manera más abierta, porque ojalá ahora aclare todas las donaciones de joyas, arte y terreno, terrenos que nunca nos aclaró cuando hizo pública su declaración hace un tiempo y se le exigió que revelara esas donaciones y nunca hubo respuesta. Se menciona, si te parece, lo comentamos, se menciona en esta declaración patrimonial que tiene fecha de 14 de mayo de 2014, pues sí, efectivamente, varias donaciones, pero ya especifica de qué se trata la donación y dice donación madre, donación madre, donación padre, donación padre, donación padre, hablando de, en este caso, una casa, una casa, un terreno, un terreno rústico, un terreno, y ahí las donaciones ya las relaciona con donaciones de sus padres. Bueno, pues a ver si... En el caso de las obras de arte hay donación madre, perdón, en el caso de otras obras de arte, herencia cónyuge por dos millones de pesos, ahí sí se habla de una donación, ahí sí se reporta, digamos, el tema de bienes de la cónyuge, que se trata de obras de arte por dos millones de pesos, relojerías y joyas varias de contado, relojes y joyas, donación madre, muebles y accesorios contado, y obras de arte, donación madre, entre otras cosas es lo que se especifica en esta declaración patrimonial de 14 de mayo de 2014. Y me pregunto si eso va a satisfacer a la opinión pública, porque no creo que vayamos a ver una declaración patrimonial en la que diga donación contratista, donación empresario, no, eso no va a ocurrir. Pero ojalá el gobierno entendiera que rendir cuentas es una obligación y no una concesión, ojalá entendieran la gravedad de este tema y la crisis de legitimidad y de credibilidad que están enfrentando. Y el problema no somos nosotros los ciudadanos que nos quejamos y que estamos desestabilizando al país en retórica del propio presidente en una conferencia de prensa que dio. El problema es que hay un pacto de impunidad con una especie de mandamiento, tapados los unos a los otros, que involucra también a la oposición, porque aquí hay otro tema que ojalá se toque y se amplíe más allá de este programa que tiene que ver con dónde está la oposición de este país en este tema.